Música Desde el punto de vista del equipo de investigación de incendios y como investigador en el trabajo que tenemos ahora que es de establecer el origen y determinar la causa del incendio una de las dificultades ha sido accesar al sitio por la dificultad topográfica de llegar a él dentro de las labores pues se hace, digamos que inicialmente se hizo un recorrido para verificar las condiciones que nos marcó el incendio, cómo viajó el fuego y todas esas marcas que nos dan indicios o nos indica cómo fue el desplazamiento del fuego hasta llegar a encontrar una zona de origen para después determinar un punto de origen y ya en ese punto de origen poder determinar la causa Nuestros soldados rescatistas continúan trabajando en las labores de extinción de este incendio Estos soldados de equipos PST luchan contra el fuego Hace una experiencia enriquecedora para los soldados La experiencia, el terreno, el clima no ha sido favorable Los fuertes vientos en apoyo a las otras entidades del sistema nacional para la distinción del riesgo de desastres Continúan trabajando, vamos a continuar toda la noche para extinguir este incendio al 100% Entonces la función de la Cruz Roja, seccional de Dinamarca y Bogotá ha sido brindar apoyo al apoyo en todas las afectaciones que ha tenido en salud Hemos encontrado a muchos compañeros en estado de deshidratación, golpes de calor Algunos con afectación en su vida respiratoria, en sus ojos Hemos estado colaborándoles en el proceso de limpieza, en el proceso de atención de sus Lesiones, han sido lesiones leves, han sido escurriaciones, raspaduras Hemos atendido a algunas otras personas que han tenido resbalones Pero básicamente esa ha sido nuestra atención Ha sido una experiencia larga, nos encontramos aquí desde el día de ayer La comunidad nos ha traído algunas cosas con las que le hemos ayudado a los compañeros Bloqueador, lágrimas artificiales Que eso nos ha permitido también que ellos después de realizar su labor en el área Pues tengan un confort y tengan una tranquilidad después de realizar sus labores En el Eército Nacional con la Brigada 13 Nos encontramos con 190 soldados apoyando aquí toda la contingencia que se presenta aquí en nuestra capital Los soldados se encuentran bien, tienen la moral alta Porque están haciendo lo que nos ordena la Constitución Uno, proteger a la población civil Dos, proteger el medio ambiente 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 Gracias.